Jesucristo es el personaje más conocido en toda la historia, tanto que su religión se ha expandido por toda la tierra. La Biblia es el libro más famoso en el que se cuenta toda la historia sagrada de este personaje. Sin embargo, la Biblia no nos ha contado completamente esta historia. ¿Ustedes qué harían si yo les dijera el conocimiento prohibido y más secreto de Jesucristo? Un conocimiento que nunca vamos a encontrar en la Biblia por más que intentemos buscar. Les pediré total seriedad y que se queden a ver todo el video para que puedan comprender este conocimiento y puedan utilizar. Yo soy el Caminante Astral. ¡Comenzamos! El conocimiento es algo que todos nosotros deseamos obtener para nuestro beneficio, ya sea bueno o malo. Cristo llega a este mundo, nos enseñó un sinfín de conocimiento, el mismo para ser utilizado para el bien. Sin embargo, existe un conocimiento prohibido y secreto al público que el mismo Vaticano restringe actualmente al momento de que una organización, editorial o empresa, trata de darnos material para aprender más sobre Jesucristo, ya sea en libros, artículos, comunidades, etc. Todo es controlado por el Vaticano y los Illuminatis. Afortunadamente no todo es malo. Se logró extraer con éxito información clasificada de los archivos del Vaticano desde hace muy poco tiempo. Y hoy se las voy a mostrar. La historia nos cuenta que Cristo reunió a 12 discípulos para enseñarles cierto tipo de información y que la misma sea extendida por todo el mundo. La historia clásica nos cuenta que Cristo fue traicionado por Judas, fue crucificado y resucitado al tercer día. Pues eso es totalmente falso, ya que dentro del Vaticano, como dije anteriormente, se extrajo un documento en el cual viene escrita una historia muy distinta por el apóstol Judas, quien fue el traidor de la historia clásica de Cristo. No solo este documento fue extraído, sino también un evangelio escrito por otro de sus apóstoles. El primer escrito, quien su autor fue el apóstol Judas, nos dice que él fue el mejor amigo de Jesucristo, al menos el más cercano y apegado a él. Y que Jesucristo le enseñó un conocimiento prohibido a sus demás apóstoles. Este conocimiento solamente él podía ejercerlo, y saberlo, puesto que de sus demás apóstoles tenían algunas características que les impedirían poderlo hacer. Vamos a detallar esta situación. Cuando Jesucristo les enseñó a orar a sus apóstoles, ellos lo hacían pensando que le oraban al Dios y Padre de Jesucristo. Sin embargo, aquel texto afirma que el Dios de los apóstoles, a quienes le oraban todo el tiempo, no era el Padre de Jesús, ya que él decía a sus apóstoles que realmente no conocían su origen ni el de su Padre. Jesucristo afirmaba que su Padre era totalmente ajeno al Dios de los apóstoles. Este Dios tenía un poder muy especial y era el Dios real. El que realmente existe y el que nosotros no tenemos derecho a ver en persona, ya que nosotros no somos dignos como su Hijo. Jesucristo le contó esto a Judas, y él lo escribió en este texto. Lo que Jesús le enseñó a Judas fue a liberarse del cuerpo físico y del materialismo utilizando algunas técnicas de meditación. Ya que recordemos que los años perdidos, los cuales realmente son la adolescencia de Cristo, los pasó en la India aprendiendo de grandes lamas para que él pudiera desarrollar habilidades extrasensoriales en su etapa de adulto. Judas aprendió estas técnicas y logró desprender su energía de este mundo y de su cuerpo, para poder trascender al mundo energético espiritual que muchos de nosotros conocemos como universo, multiverso o universo paralelo. Después de que él le enseñó este conocimiento, Jesús le pidió a Judas que lo vendiera para traicionarlo. La historia que todos conocemos desde chicos comienza desde este punto. Sin embargo, Judas no quería hacerlo y Jesús le dijo que lo hiciera. Él terminó obedeciéndolo y esta fue la causa por la cual Judas se suicidó. Uno de los apóstoles observó todo esto y decidió escribirlo en otro evangelio, el cual es el segundo documento que fue extraído del Vaticano con éxito. El siguiente documento se le conoce como el libro de Santiago, en el cual se describe que Jesucristo escribió una serie de instrucciones y conocimiento secreto y que solo algunos de sus discípulos iban a conocer. Santiago en este libro escribe la siguiente cita. Ya que me has pedido que os enviara un libro secreto revelado a mí y a Pedro, no podía negarlo ni defraudarte en esta importante tarea. ¿Qué es lo que contenía este libro? ¿Cuáles son las técnicas secretas que Jesucristo enseñó a un mínimo de sus discípulos? Se nos ha mantenido en secreto todo este tiempo. La historia sagrada como la conocemos realmente no es lo que parece. La Biblia y otros documentos públicos han sido alterados para el control de las masas y la manipulación mental de los creyentes, los cuales están repartidos obviamente por toda la tierra y son demasiados. Esto fue ocasionado por los Illuminatis y el Vaticano para que el nuevo orden mundial, el cual ya se está cumpliendo desde hace muchos años atrás, diera inicio. Estas técnicas, como dije, ayudaron a los pocos discípulos a desprender su alma en cuestión de segundos y ser transportados a otro lugar. Esto para desprenderse del materialismo y de los cuerpos que inclusive a nosotros nos atrapan y no nos dejan ser libres. ¿Quieren conocer estas técnicas? ¿Creen poder aplicarlas y por fin ser libres de esta manipulación y de este mundo para poder trascender al siguiente escalón de la espiritualidad y comenzar una etapa de evolución física y mental? Los invito a que vean el siguiente video donde hablaré de las técnicas secretas de Jesucristo y cómo aplicarlas en su día a día. Esto con fin de poder liberarnos de este materialismo y trascender al siguiente nivel espiritual. Los invito a que se suscriban a mi canal, El Caminante Astral. Actualmente ya somos 500,887 suscriptores. Muchísimas gracias por la preferencia y por la confianza. De igual manera están invitados a suscribirse a mi canal primario, Security PC Oficial. Ahí ya somos más de 150,721 seguidores. Gracias por la preferencia y por la confianza para con mis ambos trabajos. No olvides dejarle un me gusta a este video si te ha gustado y un no me gusta si no te ha gustado. Tu opinión aquí es muy importante. A mí me encantaría saberla. Recuerda, voy a hacer la siguiente parte de este video para que la puedas ver si estás suscrito a este canal. Este es un beneficio muy grande, ya que te llegará la notificación en tiempo real de cuando yo suba este y mis futuros videos, los cuales prometo que serán fantásticos. Nos veremos en un siguiente video. Yo soy El Caminante Astral. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!